Producciones Milú SCJ Real de Mina Sacualpan, Estado de México Con mucho respeto, amor y cariño para nuestro hermoso pueblo de Sacualpan, Estado de México y todas sus comunidades. Vídeo cultural y turístico sin afán de lucro. Un hermoso pueblo con encanto. ¡Bienvenidos! Nuestras palabras fueron rotas por una sirena que corría lejana, ¿quién sabe dónde? Yo tuve miedo porque siento que cuando oigo este sonido, pienso en alguna cosa grave. Y no me daba cuenta que para mí y para ti, no podía suceder nada más grave que nuestro adiós. Nos miramos. Hubiéramos querido permanecer abrazados y, en cambio, con una sonrisa, te acompañé por la misma calle. Te besé como siempre y te dije dulcemente. La distancia, ¿sabes? Es como el viento. Apaga el fuego pequeño, pero enciende aquellos grandes. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el viento de un olvido. Hay ya pasada en Jesús un incendio, que me quema el alma. Yo que creía siempre ser más fuerte, me ilusionaba, amor, en olvidarte. Y en cambio estoy aquí a recortarte, a recortarte. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva con el viento de un olvido. Hay ya pasada en Jesús un incendio, que me quema el alma. Y en cambio, que me quema el alma. Y en cambio, mi vida es como el viento de un olvido. Y en cambio, me quema el alma. Y en cambio, mi vida es como el viento. Y en cambio, me quema el alma. No he comprendido nada en tu amor Y he tirado sin inutilmente La única cosa buena de mi vida Era tu mejor vivir Sabes que la distancia está muertendo Te lo juro amor, volveré Porque te amo Te amo Sabes que la distancia está muertendo Te amo Se levantó el tiempo de contigo Hay amas, amas, amas Sacualpan no está lejos Está en este video para ser visto y recordado por paisanos, nacionales y extranjeros Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Sacualpan Estado de México Activa la campanita y dale like para que más gente los vea Si te gustó este video compártelo entre tus familiares y amigos para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Sacualpan a todo el mundo Sacualpan los espera con los brazos abiertos Dios los bendiga a todos Producción es Milú SCJ Producción es Milú SCJ fin a todos